Hay veces que los sueños se hacen realidad y ojalá que este sueño de este jugador del Real Madrid se haga realidad también porque además tiene, en mi opinión, toda la pinta de que puede terminar ocurriendo. Eso sí, va a ser con el tiempo. Es un jugador que, fijaos qué curioso, ha pasado de alguna manera, no voy a decir un segundo plano porque sigue siendo titularísimo e importante para el Real Madrid, pero digamos que su perfil ha quedado un tanto opacado, sobre todo a nivel de marketing, a nivel de prensa, se ha quedado un tanto opacado u oscurecido por las llegadas de Bellingham, el fichaje de Mbappé, Hendrik, por supuesto, Chouamén y Camavinga, pero Fede Valverde siempre está ahí. Y según relevo, Fede Valverde ha desvelado a los suyos, a los de su entorno, a su alrededor, que lo que quiere, o más quiere, o más le gustaría, es ni más ni menos que convertirse algún día en capitán del Real Madrid. Y esto es una ambición que no ceja en su empeño de conseguirla. Como digo, Fede Valverde puede ser, por la posición que ocupa, uno de los herederos de naturales de Modric, de Kroos, de Casemiro. No digo que sea igual, simplemente por la posición que ocupa en el centro del campo. En mi opinión, creo que es uno de los llamados a que cuando ya los últimos representantes de la CMK se marchen, él pueda coger el bastón de mando o, de alguna manera, el brazalete de capitán. Y efectivamente, sí que puede ocurrir. Quizá tiene que dar un paso adelante. Ahora este año, por ejemplo, lo único que le falla es que está un poco más negado de cara a portería. Intenta menos el disparo de larga distancia. También es verdad que a nivel táctico le ha, entre comillas, perjudicado la llegada de Benningham. No tiene tanta llegada porque no tiene que tenerla, evidentemente. Y bueno, pues eso le ha perjudicado. Pero en cualquier caso, que tenga esa ambición, a mí me gusta porque nos hace ver que tenemos un jugador que, en mi opinión, es un jugador que tiene y que quiere tirar para adelante en el Real Madrid. Que quiere hacer carrera y que, a pesar de los rumores que le ponen en una venta de mercado, no va a estar ahí. Así que, de verdad, me alegro mucho de que tenga esa ambición. Ojalá que lo pueda conseguir. Va a haber más de uno candidato a capitán en este Real Madrid, estoy seguro. Pero ahora ya a partir de ahí queda esperar.